buenos días pues hoy os voy a hablar de la telescópica de la marca jcb modelo 531 70 agri plus vamos voy a enseñar un poco lo que es el manejo de la máquina por dentro nada un poquito no quiero hacer un vídeo muy largo seguramente ya más de uno sepa cómo funcionan estas máquinas bueno aquí dentro tenemos lo que es el panel de las luces aquí tenemos el inversor para darle para adelante para atrás en el medio está el neutro aquí tiene en el mando otro inversor otro inversor que son ledes a la tecla para adelante va para adelante medios neutro y para atrás va para atrás vale este mando este botón que está roto es para subir las velocidades tiene cuatro velocidades este es para bajarlas y este para subirla si vemos en este pinchamos y va subiendo tiene cuatro velocidades luego tenemos las teclas para poner la posición de giro de la máquina que tenemos giro de cuatro ruedas giro de dos ruedas y giro no sé cómo se llama este giro para que giren las cuatro ruedas en el mismo sentido aquí tenemos los botones de limpia cristales este mes porque este es el de la doble me parece esto es para enganchar y soltar aperos con esta tecla pinchamos a esta tecla y allí vemos en en el bombín ese dando a este es que se abre y se cierra para cambiar de útil vale este otro es para estirar el brazo que tiene una extensión me parece que de dos metros son dos metros no son tres metros son creo que son tres metros de extensión de brazo vale y en este se recoge ahí lo tenemos vale luego tenemos para subir el brazo dando para atrás sube el brazo dando para delante baja el brazo izquierda recoge pinza o cazo y a la derecha pues le retrae vale izquierda recoge derecha a la izquierda le sube y a la derecha le baja vale este botón si os digo la verdad ahora mismo no me acuerdo para que es a vale si lo pone aquí en el manual y es para una por ejemplo si lleváis un cazo con extensión o sea quiero decir con el cazo como el de los que tú le vuelcas y luego tiene la opción de que sale un hidráulico y le empuja más hacia allá pues sería con este o un vibrador y que más bueno esto es la zona del aire acondicionado este no sabría deciros para qué es y este tampoco la verdad y no tiene nada más este sería el freno a mano que va aquí vale sí con el freno a mano la telescópica no anda bajamos el freno bueno el inversor puede ser con este dando para adelante empieza a andar y según aceleremos que lleva el freno y lo o sea el acelerado y los frenos según aceleremos pues va a ir corriendo más o va a ir corriendo menos le tendremos que dar velocidad para que vaya más deprisa o la velocidad para que vaya menos deprisa ahí estaría neutro la velocidad máxima son unos 25 kilómetros por hora más o menos y para atrás anda para atrás así que nada esto sería creo que lo explicamos más o menos bien no sé ya me diréis en los comentarios venga gente hasta luego venga